ok entonces vamos a continuar con la serie epidemias mentales y hoy vamos a hablar de una epidemia que es así como como que peor que el zika vamos a hablar de los celos los celos vamos a empezar diciendo que si usted es celoso o si es celosa probablemente está pecando vamos a empezar con el concepto básico de esta reunión porque la mayoría de los de los celos son pecado como vamos a ver en esta reunión así que vamos a listarnos pero algo más al final de este estudio le vamos a animar a usted a que sea celoso muy celoso what como así como así bueno espérense espérense al final de esta reunión vamos a orar ponga mucha atención llévele todo el hilo que al final está ese desenlace que bien bien importante vamos a orar señor gracias gracias tú nos salvaste con tu sangre señor nos compraste a un precio muy alto eres nuestro salvador eres nuestro dueño señor y gracias porque tenemos tu palabra para que nos enseñe tantas cosas que necesitamos para tener una vida correcta adecuada que evitemos muchas situaciones que no son necesarias que sean parte de nuestra vida gracias porque la sabiduría tuya señor es superior y hoy queremos exponernos a tu sabiduría en tu palabra para gloria de tu nombre y beneficio de nuestras vidas te lo pido en el nombre de nuestro señor jesucristo amén y amén vamos a empezar por una definición sencilla de lo que son los celos los celos son un sentido fuerte de posesión el celoso tiene ese sentido de que él cree vive y así reacciona y todo de que él él es el dueño tiene un sentido de posesión de las personas son emociones intensas con un deseo exagerado de tener en una forma exclusiva por ejemplo a una persona lo que sucede también dentro de la definición es que las las personas celosas tienen un problema en realidad un problema de distorsión en su manera de pensar un pensamiento erróneo que las lleva a creerse dueños creerse que pueden poseer o que poseen a alguien como una propiedad privada por ahí es una de las primeras definiciones que vamos a usar para entender este tema se manifiesta de diferentes maneras tenemos ese dibujito el de atrás es el celoso la persona celosa es una persona insegura es orgullosa es posesiva esos son elementos básicos para entender los celos hay diferentes niveles de celos celos bajo menos celos moderados celos intensos graves al punto que pueden llegar a ser una tortura mental para el celoso y además una tortura para el celado aquel que está recibiendo los celos que lo están tratando con celos es un pecado que fácilmente llega a arruinar relaciones que en un tiempo fueron bonitas fueron buenas fueron tranquilas ¿verdad? vamos a ver también que hay varios tipos de celos no solo niveles de celos sino hay tipos de celos vamos a ver el más común los celos en el matrimonio hablemos de ellos probablemente son los celos más comunes los que la gente al usar la palabra celos se asocia a celos de una mujer por un hombre o una mujer por su esposo esposas que celan a su esposo esposos que celan a su esposa eso es el pensamiento que se le viene más rápidamente a uno este tipo de celos aún suceden en esa etapa previa al matrimonio como es el noviazgo en la época del compromiso de que son comprometidos desde ahí en algunos de esos casos se pueden echar de ver por cierto voy a aprovechar ahorita hago un paréntesis y aprovecho para dar un par de consejos primer consejo si usted es soltero o soltera y además es celoso o celosa ¿sabe qué? no se case mientras no supere ese pecado si usted sabe que es una persona celosa no se case mientras no supere ese pecado porque así se va a evitar muchos problemas se va a evitar muchos dolores y a la vez no va a hacer sufrir a alguien tranquilícese no se case todavía por otro lado si usted es soltero o soltera este es mi otro consejo no se case con alguien celoso no se case con si usted es varón no se case con una celosa si usted es muchacha no se case con un hombre celoso no se case porque va directo a problemas va directo a problemas y si eso esa característica eso de ser celoso o celosa se le nota en la amistad en el noviazgo en la época de compromiso es mejor cuando está interesado en alguien es mejor que pare pare ahí es mejor que pare eso que corte eso porque simplemente no están listos especialmente el celoso no están listos para el matrimonio y si se casan tienen que entender que los celos dentro del matrimonio son algo difícil son algo difícil y vamos a ver por qué en esta reunión la mayoría aquí en esta tanda son solteros así que no vayan a decir después que no se les dijo si sos celoso y no crean que tal vez hay un celoso por aquí o dos o celosas hay más o si estás yo me quiero casar y que bien guapo bien bonita y que es especial pero si es celosa o celoso para en ese tren porque se va a descarrilar miren como lo describe este asunto de los celos como lo describe la Biblia Santiago 3 14 verso hasta el 16 dice si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón corazón no os actéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto no sino que es terrenal animal y diabólica porque donde hay celos y contención contención es pleitos allí allí hay perturbación y toda obra perversa miren que descripción a ver veamos un poquito más allí lo describe a los celos como celos amargos esa palabra amargos ahí en ese verso quiere decir punzantes quiere decir que perforan sentir la puñalada la cuchillada ahí cuando siente celos la persona el celoso siente que lo atravesaron y le causan un gran dolor una herida profunda y tiene un sabor amargo los celos los celos son algo que al celoso lo inquietan le quitan la paz le quita la alegría hace que la mente se le llene de toda clase de pensamientos de engaño de traición de desconfianza eso no es vida en un matrimonio alguien pasando por todo eso que acabo de escribir celos amargos pero lo que añade este verso a eso que acabo de escribir es todavía más fuerte dice que los celos son una sabiduría terrenal animal y diabólica mire como describe y eso quiere decir cuando dice que es una sabiduría terrenal animal diabólica sabiduría está refiriéndose a que los celos son una forma de pensar en la cual la persona celosa acepta que esos pensamientos que está teniendo son pensamientos correctos son pensamientos sin error son pensamientos que así es así como estoy pensando así está sucediendo está reconvencido que así es por eso le llama en ese verso sabiduría la persona lo interpreta así como que su pensamiento es sabio es correcto no hay error pero ahí dice que esa forma de pensar no viene de Dios viene de nuestra carne y viene de el diablo los celos son carnales y diabólicos son demoníacos y además ahí el mismo verso dice que donde hay celos hay obras perversas o sea no son de Dios no son de Dios los celos vamos claros hasta ahí porque es bien importante hacer una aclaración aquí hay que aclarar algo para que no vayan malentendiendo miren esto si una persona un hombre o una mujer ve que su cónyuge es decir su esposo o su esposa lo ve que están besando que están abrazando que están un gran jolgorio romántico ahí lo que esa persona siente no se llaman celos puede ser cualquier otro sentimiento cualquier otra cosa menos celos eso es dolor tristeza cólera frustración una mezcla de un montón de sentimientos menos celos celos no no tienen que ver ahí en esa en ese episodio en ese episodio obvio está habiendo adulterio infidelidad esos sentimientos entonces son lógicos su pensamiento y tristeza y pensamientos y sentimientos de dolor de cólera de esto son lógicos es entendible vaya que reaccione así pero los celos son únicamente causados por la imaginación esa es la diferencia se sustentan los celos en la imaginación la sospecha el celoso supone se basa en algunos datos pero no son hechos son datos sospechosos para su mente cuando hay hechos verdad de infidelidad de adulterio etcétera cuando hay hechos hay que actuar porque hay hechos pida consejo en primer lugar verdad aquí ya vemos seis pastores hay un montón de líderes pida consejo pero no estamos hablando de eso estamos hablando ese es otro tema es el tema de adulterio de infidelidad es otro tema no es el de hoy el de hoy es los celos estamos hablando de otra cosa los celos no son hechos son una situación en la mente del celoso por eso es que la biblia lo tipifica como pecado la biblia si una persona encuentra a su cónyuge en adulterio y lo que siente la biblia no le tipifica eso como pecado no entiende que está enojado o que se yo otra cosa solo le dice que no vaya a pecar por eso por eso le digo ese es otro tema pero en los celos es algo que está pasando en la manera de pensar en la manera de sumar los datos y la biblia le llama eso pecado ese es el punto eso es lo que tenemos que fijarnos que Dios quien le dice pecado son algo que no son de Dios Dios no pone celos en ninguna persona eso los pone nuestra carne y los pone el diablo eso es lo que he estado diciendo en los versos que estoy leyendo otra aclaración que se hace importante decirla aquí en este momento miren que tema este que uno tiene que estar haciendo aclaraciones para tener el equilibrio y todo esto si ustedes al que lo celan ustedes el celado verdad o la celada que su cónyuge es el celoso entonces si usted es el celado usted no debe de decir lo siguiente ya ves ya ves vos que sos celosa mal pensada tienes una mente diabólica etcétera 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 eso el celado para que reaccione así no no le ayuda ni a él ni al celoso el celado es importante y esto va a ayudar más es importante importantísimo que el celado delante de Dios tenga su conciencia tranquila de no estar provocando los celos pero si usted es coqueto o coqueta si usted es tocón o tocona si usted es caballeroso o bien especial con otros pero no con su cónyuge usted tiene usted tiene usted tiene que entender que es culpa suya estar despertando celos en su cónyuge actos concretos no de nuevo celosos o celosas que me oyen no sospechas no sospechas si hay algún celoso celosa que hay aquí no defiendan su pecado en su mente no lo defiendan no lo justifiquen no lo minimicen no lo racionalicen no nada es pecado pero aquí solo quisimos hacerle esa esa ayuda esa advertencia al otro que no provoque y eso se refiere a Proverbios 6 34 dice porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza y lo que sucede es que en el verso 32 antes está hablando de adulterio de adulterio y dice miren que interesante la Biblia no anda con cosas la Biblia dice ahí en Proverbios 6 alrededor del verso 32 que el adúltero es un tonto el adúltero la adúltera son tontos son tontos porque solo se van a encontrar y a meterse en problemas a golpes a situaciones peligrosas entonces por eso el verso 34 habla de que incluso el cónyuge traicionado y celoso se va a poner furioso y a saber de qué cosas es capaz si no tiene temor de Dios ahí en las noticias vemos las reacciones y las cosas que hace un cónyuge celoso o celosa a veces cometen crímenes matan o le cortó los brazos o le cortó las piernas o no sé qué unas cosas por eso habla de que los celos son terrenal animal y diabólico por la manera en que reacciona lo que hace lo que dice lo que habla todo eso es diabólico animal y terrenal entonces el problema el problema de los celos que estamos hablando es cuando usted no ve realmente sino que sospecha solamente sospecha suma datos suma pistas usted se convierte en una espía profesional chequeando celulares a ver se fue al baño vamos a ver este correo está sospechoso me lo voy a reenviar para mí mismo y todo eso lo hace en cuestión de 10 segundos se vuelve un espía especializado profesional ya sabe o sea se convierte en un hacker de correos se mete al facebook del cónyuge para ver a quien le da like y por qué y por qué le dio al like a ese quienes son los 800 contactos y voy a analizarlos uno por uno este yo creo que es aquí no me la hace el celoso también sus celos sus pensamientos también los extrae cuando sus informantes porque tiene informantes que le alimentan son informantes chismosos 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 que no están dispuestos a dar la cara a decir fíjate que ahí miré le mando un mensajito le dice mira ahí miré a tu esposo a tu esposa ahí con alguien ahí así o sea y me lo puedes repetir delante de él en la cara de él ah no yo no me quiero meter al problema es cosa tuya o sea yo yo quiero ayudarte yo te digo las cosas pero yo no me quiero meter el celoso acepta esa información de esas fuentes de información y las considera fuentes fidedignas de Dios el celoso es alguien que si su cónyuge mira para allá le dice ¿a quién está viendo? no a nadie a nadie ¿y por qué lo negas? pues yo no estoy negando nada ah o sea que lo aceptas si enchuta pierde y no enchuta también que si tal vez están los dos en el cine y de repente uno de los dos dice ya tengo mi amor voy a ir al baño entonces el celoso se queda a ver con quién se va a ir a ver ya es que me imagino ya ya no ya se tardó demasiado o sea ni que tuviera diarrea o sea demasiado es que este se fue a ver con alguien esta o este ya regresa me perdí mucho amor mucho sí nada te perdiste bien disfrutaste ¿verdad? ¿qué pasó? ¿qué hice? no nada nada sí claro aquí está la tonta viendo el cine ya ahorita el problema es que el celoso cree que es así como él piensa o como ella piensa y solo porque lo piensa así es el celoso o la celosa tenemos ahí unos memes y esa ¿por qué está platicando contigo? y la carita va la expresión los celos están desde chiquitos miren esta historia mi amor ayer en la noche estaba con Ana y unos amigos en su casa y escuchamos una explosión enorme en la puerta entraron tres tipos a robarnos mientras uno de ellos nos apuntaba con un arma los otros dos revolvían la casa uno de mis amigos intentó quitarle el arma pero no lo consiguió se enfadaron y nos golpearon hasta que llegó la policía estoy en el hospital con un brazo roto la cara desfigurada tres costillas rotas dos de mis amigos en coma uno muerto casi ni puedo escribir le pedí ayuda a una enfermera para que te mandara este mensaje que el demonio es Ana ¿se fijan en? los celos son para los débiles no hay nada como aprender a confiar saber respetar y aprender a instalar cámaras de vigilancia no te preocupes mi amor esa amiga tuya ya no te va a decir hola medio celosa ya se deshizo de ella no hay problema mientras no haya hechos hechos concretos tangibles reales hechos para cualquier persona mientras no hayan hechos son celos y la mayoría de los celosos no tienen base ni hechos reales por eso la Biblia lo tipifica como que están pecando están pecando y aclaremos aquí de paso algo los celos no son amor por más que digan las novelas las canciones los artistas los libros los autores los quien quiera quien quiera que diga es que los celos son una expresión de amor los celos no son amor para Dios no es amor para Dios es pecado es que te amo tanto que por eso te celo porque yo no quiero compartir eso es pecado eso no es amor por el mío romántico que suena porque incluso llega a tener reacciones violentas de irrespeto le dice cosas horribles piensa cosas horribles hace cosas genera temor hay manipulación hay rencor reacciona a veces con silencio la famosa ley del hielo que te pasa mi amor te enoja te enoja los celos son pasiones malas los celos sacan de perspectiva 1 Corintios 3 3 dice así lo describe a los celos porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas disensiones celos plaitos y discusiones no sois carnales y no andáis como los hombres en otras palabras en otras palabras ojo a esto un cristiano no debe andar con celos una cristiana no debe ser celosa un cristiano no debe ser celoso eso es andar como cualquier otro no creyente eso es comportarse dice ahí como como si aún no fuera salvo eso es lo que dice el verso y eso es fuerte lo que está diciendo ahí es bien fuerte muestra la actitud de Dios como Dios ve al cristiano o la cristiana que está ahí con ondas de celos vamos a parar ahí y vamos a a ver otra clase de celos son los celos entre amigos la Biblia habla de celos entre hermanos de la iglesia aunque no lo crean sucede sucede por eso es que están esos versos aquí en la Biblia porque está hablando de la relación entre cristianos aquí la connotación de la palabra celos aquí cuando digo aquí es entre amigos se inclina más a un sinónimo de ser posesivo aquí no el celoso no está pensando tanto en me está traicionando como en el matrimonio sino que está pensando prefiere a otros que a mí esa es la diferencita entre celos de matrimonio y celos entre amigos pero son celos también es pecado porque es algo carnal también es diabólico también no tiene ninguna ninguna justificación algunos justifican su actitud celosa su conducta así con celos como que es que yo le tengo un gran cariño es mi amiga del asma es mi amigo super amigo y ni siquiera se les ocurre pensar que están siendo celosos y posesivos usted va más o menos a pintar el cuadro el cuadro se desarrolla más o menos así empieza una relación bonita de amistad entre dos hombres dos mujeres porque el celo de amigos usualmente es más entre personas del mismo sexo puede darse con personas del sexo opuesto pero es más en este contexto de personas del mismo sexo si ya un amigo cela a una amiga o viceversa verdad que que cuenten mejor una vaquero o eso es un cuento chino de que son amigos ¿a quién quieren engañar? entonces viene y empieza una relación bonita entre entre dos varones o dos dos muchachas una amistad una amistad tranquila bonita y esa amistad va creciendo en cariño ¿verdad? el problema es que uno de ellos es celoso o celosa entonces esa amistad bonita poco a poco se va viendo que uno de ellos que era el celoso quiere acaparar a esa persona a ese amigo a esa amiga quiere acapararla se molesta se molesta y se resiente si su amiga o su amigo atiende a otros si está con otros algunas veces se mete a robarse a esa persona si está con otros está ahí y mira que su amigo o su amiga está allá con un grupo y entonces le dice vení te quería decir una cosa apurate que me urge apurate después no me venía apurate rápido y si que fue este que calorás y para eso me llamabas si no es que quería pasar tiempo con vos como vos a veces preferís otra gente que a mí no sé me he sentido solo y no sé o sea te quiero bastante o sos mi mi amiga o sea mi amigo drama entonces hace lo que sea se mete para robarse si no lo llama es que se mete a mí y la va jalando pero quiere quitarlo de que esté con otros algunas veces todo esto es por inseguridad o por estarse comparando se lleva mejor con fulano que conmigo me tenés abandonado o usa indirectas o directas a veces se pone un poco peor la cosa y toma represalias ley del hielo o sea que él viene tranquilamente el celado ahora viene tranquilamente el celado hola que tal como que no lo o sea no lo vio puede ser que no lo vio o hay cambios bruscos de actitud o malcriadeza incluso o frialdad o ocupa una ayuda y no no lo ayuda y no digamos cuando quiere darle celos prefiriendo a otros como quiere que yo me sienta celoso y entonces se pone a andar con otro para que yo sienta celos así es el celoso etcétera 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 ¿les ha pasado alguna vez? ¿han conocido a alguien así? ¿son así ustedes? parece que hubo un cierto celo entre el apóstol Pedro y Juan en el grupo de los apóstoles todos todos sabían que Juan era el discípulo amado el discípulo amado de Jesús un día después de la resurrección Jesús se aparece y está ahí con Pedro y sucede ese famoso momento donde Jesús le hace tres veces la misma pregunta a Pedro y le dice Pedro ¿me amas? sí señor te amo y se lo vuelve a decir Pedro ¿me amas? sí señor yo te amo Pedro ¿me amas? no señor vos sabes que yo te amo ustedes saben esa parte ¿verdad? y entonces Jesús después de esa platica Jesús le dice a Pedro cómo es que Pedro iba a morir dice el verso entonces cuando Pedro oye lo que Jesús le dice y que le está diciendo cómo es que vas a morir entonces Pedro se queda así y mira que por ahí está Juan entonces dice señor ¿y este qué onda? ¿y ese qué le va a pasar? o sea a mí ya me dijiste cómo va a morir pero ya qué le va a pasar y Jesús lo ubica le dio una ubicada al baja y le dice mira Pedro si yo quiero que él quede y hasta que yo venga a vos qué gancho al hígado ese pasaje ahí de Juan 21 lo que significa esa respuesta de Jesús lo que significa es que Dios quiere que el celoso entienda que no debe de ser celoso que no debe de ser posesivo porque él el celoso no es dueño de ningún hermano usted no es dueño de ningún hermano usted no es dueño de ninguno de sus amigos usted no puede acapararlos no son propiedad privada suya eso se llama celos y eso es pecado Dios quiere que tengamos relaciones fuertes relaciones profundas entre nosotros pero sin celos relaciones buenas bonitas sin querer adueñarnos de los amigos sin traer divisiones sin peleas sin temor sin con aquellos no porque me quieren quitar a mi amigo una vez me llama yo un tiempo me llevaba bastante con un amigo me da tiempos pero entramos a estudiar medicina y luego pues él se emplazó y se quedó un año atrás y yo seguí entonces ya en el otro año yo estaba con otros compañeros y hice otras amistades entonces un día me habla me dice hola amigo hola que tal como estas yo más o menos me dice no que vos bien por tus nuevas amistades como uno ya se quedó atrás uno lo olvida está bien que sigas adelante con tus nuevos amigos y que yo voy a buscar aquí entre los aplazados a ver con quien en serio de la vida real entonces el celoso asfixia arruina amistades eso no debe de ocurrir en la iglesia eso es lo que dice Dios ese tipo de cosas no deben de ocurrir en la iglesia no puede ser que aquí en la iglesia la gente ande con cuidado de que usted se resienta de que usted se ofenda porque simplemente fui o me senté con los otros no puede ser ¿saben qué es lo que le molesta a un celoso a una celosa? que le digan que es celoso a mí no me engañas está celoso se enoja que le digan y también están ah podemos hablar un montón de esto pero también están los celos profesionales esos que se pueden dar en el trabajo en la escuela en la universidad y aún entre líderes celos entre líderes acá los celos a diferencia de entre amigos y entre cónyuges aquí los celos son por las virtudes o los éxitos o las bondades o los talentos de otros y esos celos vienen por estarse comparando el factor principal de estos celos es la envidia pero la semana pasada aprendimos bastante bien y profundo acerca de la envidia a fin de cuentas es pecado también esos celos profesionales son pecado porque simple y sencillamente usted y o no nos tenemos que estar comparando con otros Dios me hizo a mí de una manera Dios los hizo a ellos de otra manera Dios le dio a ellos unos talentos y unos dones a mí me dio otros ¿verdad? entonces Dios lo dio con un propósito para ellos y otro propósito para mí entonces no tengo por qué estar envidiando nada ni celando nada y si es en el trabajo si es en el trabajo un trabajo Dios no nos lo da para eso Dios nos da un trabajo para para de ahí percibir el sustento por donde Él nos provee el sustento Dios nos da un trabajo para que sea un lugar donde vamos a dar testimonio donde vamos a ganar personas donde vamos a básicamente pero no nos da un trabajo para que estemos ahí en el trabajo celando gente envidiando gente y teniendo problemas y causando problemas por eso eso es pecado ahora la pregunta es ¿por qué son pecados los celos? ¿por qué son pecados? por lo que dice Éxodo 34.14 dice así porque no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es a ver a ver ¿cómo es eso? si Dios es celoso ¿quiere decir que Él peca? porque ya dijimos que los celos es pecado ser celoso es pecado y si Dios es celoso entonces Él está pecando ¿así es la cosa? no no les explico Dios es el único que puede celarnos legítimamente sin pecar porque sencillamente Él es nuestro dueño Él es de verdad nuestro dueño Él nos hizo Él nos creó Él nos salvó Él nos compró a un precio altísimo sólo Él sólo Él puede celarnos porque Él es el dueño de ahí nadie de ahí nadie nosotros pecamos al ser celosos porque no somos dueños de nadie usted no es dueño de su esposa usted no es dueña de su esposo porque es mi esposo sí pero no es no es propiedad suya es de Dios sus hijos no son suyos son de Dios Dios es el dueño de sus hijos no usted sus amigos usted no es el dueño de sus amigos ni siquiera usted es dueño de sí mismo usted no es dueño de nada ni de nadie ni yo ni nadie yo no soy dueño de nadie el único dueño es Dios por eso Él es el único que nos cela sin caer en pecado sin ser pecado nuestro pecado es porque al celar estamos creyendo que esas personas son pertenencia nuestra y entonces nos estamos equilibrando a Dios nos vemos como Dios es un endiosamiento de nosotros mismos a veces también de la persona a quien celamos estamos endiosándola entonces por eso es que tenemos que tratar a nuestro cónchuge a nuestros hijos a nuestros amigos a todo mundo especialmente ellos tenemos que tratarlos como pertenencia de Dios no mías y tratarlos como pertenencia de Dios implica que los voy a tratar con respeto con amor cada vez que usted es celoso cada vez que usted es celosa se pasa de la raya se cree Dios se endiosa a sí mismo y eso es pecado eso es pecado por eso es pecado entonces como vencemos para terminar como vencemos esta plaga de los celos primero reconozca su pecado y cuando le digo reconozca su pecado no lo llame es que tengo un problemita es que tengo una debilidad es que tengo una debilidad que soy un poco celosín no, no es una debilidad es que tengo una enfermedad el doctor el psicólogo me dijo que padezco de una celotipia no cuál nombre bonito el psicológico es los celos no son enfermedad hay gente enferma que se le multiplican los celos pero los celos no cambian su estatus de pecado es que tengo un defectito es que mi novio tiene un defectito pero ya se le va a quitar sí después de ahorcarla usted se le va a quitar y la va a ahorcar porque cree que usted le está engañando con el muchacho del anuncio que sale de Carrión que sale ahí en la tele reconozca su pecado usted se cree dueño de otros el orgullo está ahí sustentando sus celos la envidia también en otros campos usted usted es un inseguro o una insegura y que no confía en Dios y usted está teniendo pensamientos construye toda una película una novela de pensamientos que no le agradan a Dios Dios da libertad y usted le quiere quitar la libertad a sus amigos por ejemplo usted no va a ningún lado si usted no reconoce que es un pecado y que es su pecado que es un pecado suyo tiene que empezar por ahí soy celoso soy celoso nada de soy celoso y que como yo soy celoso vos tenés que portarte bien tenés que andar cuidado o es que ya sabes como soy yo así que no es así así no es la cosa eso no es reconocer que es pecado que es celoso reconozca su pecado número uno número dos vaya al dueño legítimo al verdadero dueño que significa que usted si usted es celoso si usted es celosa usted necesita pasar tiempo y bastante tiempo con Dios no sólo para confesarle su pecado sino para ser lleno de Dios ser lleno de Él para que de esa manera usted ande en el Espíritu y de esa manera al andar en el Espíritu usted va a ver el fruto del Espíritu en su vida Gálatas 5 dice más el fruto el resultado el efecto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza o dominio propio todo eso que leí ahorita no tiene nada que ver con los celos choca con los celos si usted anda en el Espíritu usted no va a ser celoso ni celosa si usted es celosa o celoso anda carnal y diabólico entonces vaya al legítimo dueño que Dios al legítimo dueño suyo y al legítimo dueño de su esposo y de su esposa y de sus amigos vaya donde él y número 3 limpie el área ustedes saben ahorita que hemos estado con eso de la plaga del zika y todo eso como bombardean los ministerios de salud de que hay que tener limpio la zona el zacate limpiar todo eso ahí las pilas las llantas viejas la basura los charcos todo hay que tenerlo limpio limpio porque entre más limpio menos oportunidad tiene el zancudo y la enfermedad hay que limpiar la zona si usted es celoso entonces también tiene que limpiar la zona y se limpia pidiendo perdón a quien usted ha estado celando reconozcalo ante Dios obviamente entonces tiene que ir a reconocerlo donde la persona perdoname que he estado siendo celoso o celosa y no le echa la culpa es que vos vos haces cosas o sea vos no tenés por qué andar metiéndote al clóset para contestar el celular o sea pues si no tiene nadie que meterse al clóset para contestar el celular limpia el área pida perdón con quienes usted ha sido posesivo con humildad reconozcalo con humildad pida perdón sin cuadros dramáticos verdad sin irse al otro extremo si perdoname yo yo soy una basura yo soy celoso que no sé qué yo no te convengo a vos entonces me alejo de tu vida olvídate de mí ya no existo nunca he existido se va verdad eso ganas de manipular es eso mejor con humildad con amor genuino un cambio real eso no es querer cambiar 1 Corintios 13 el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia y otras personas dicen el amor no es celoso el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada nada indebido el celoso hace un montón de cosas indebidas el amor no busca lo suyo no se irrita ay el celoso la celosa como se irrita el amor no guarda rencor el celoso el amor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad el celoso si se goza de que la verdad que bueno que está bien que te pase que valga más ahí el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser así que el amor no tiene nada que ver con los celos y los celos no tienen nada que ver con el amor quiero terminar con con lo que le dije al comienzo pero fíjense que Dios quiere que usted sea celoso Dios quiere que usted sea celoso Dios quiere que usted sea celosa ah y no me estaba diciendo todo este rato que es malo que es pecado que no sea celoso o sea que si puedo ser si, si que emoción no espacio Tito 2 14 quien se dio a sí mismo por nosotros refiriéndose a Jesús para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras eso quiere decir que Dios no quiere que usted sea celoso de personas sino de buenas obras para eso lo salvó para que usted sea celoso deseoso ardiente y apasionado por hacer buenas obras las buenas obras no son para ser salvo yo no sé si usted es salvo los que están aquí todos yo no sé si usted por ahí está seguro de que si se muere ahorita mismo usted se va al cielo y esa seguridad se basa únicamente en creer que Jesucristo murió en una cruz que es lo que vamos a estar celebrando en estos días de semana santa que se celebra y se recuerde que Jesús vino a esta tierra a morir en una cruz porque usted y yo íbamos camino al infierno y nada ni nadie iba a poder 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 aló y nada ni nadie iba a poder detener su caída hacia el infierno por eso vino él porque usted no podía salvarse porque nadie lo podía salvar a usted por eso vino él y por eso él murió en una cruz porque lo que él hizo en la cruz era lo único que podía salvarlo a usted y a mí suficiente su sacrificio en la cruz entonces al yo entender que yo no podía salvarme de ninguna manera y que él vino a morir para salvarme y yo creo en él y acepto ese regalo ese perdón esa vida eterna por pura gracia lo acepto soy hecho salvo para siempre la salvación no se puede perder pero ahí dice entonces que él me salvó hizo todo eso y me salvó y me garantiza la ayuda al cielo pero mientras estoy aquí en la tierra él quiere que yo sea que me salvó para que yo sea alguien celoso ardiente apasionado para estar haciendo buenas obras ahí dice que él lo salvó a usted para eso él no quiere que usted sea indiferente o negligente en hacer buenas obras él no quiere que usted haga una buena obra allá de vez en cuando allá cuando no sé qué él lo salvó a usted y a mí con el propósito de que seamos creyentes encendidos por hacer buenas obras esas buenas obras las podemos encerrar en tres cosas buscar a Dios todas las obras que tengan que ver con buscar a Dios con evangelizar y con hacer discípulos ahí se encierra todo o la mayoría entonces es como como decir lo siguiente que usted no deje que otros hagan las buenas obras que son suyas eso es ser celoso de las buenas obras hombre yo voy a hacer las mías yo no voy a dejar que fulano haga lo que me toca a mí lo que yo puedo hacer podrías fíjate que podrías evangelizar por mí a un amigo no sea celoso como que lo voy a dar a otro porque no yo lo voy a evangelizar yo voy a hablar yo voy a hacer esta obra yo voy a hacer esta obra celoso de buenas obras y ese de ser celoso de las buenas obras incluye que seamos celosos de la sana doctrina y de los principios que defendamos con mansedumbre no hay de peleón y de no sé qué y de un fondo con mansedumbre defendamos las cosas correctas que ayudemos y animemos a otros a hacer lo mejor ayudemos a otros a creer lo correcto lo bíblico hoy en día miren hay varias costumbres hay varias creencias hay varias cosas por todos lados que chocan con los principios bíblicos entonces se trata de que usted y yo seamos celosos de lo bíblico en nuestra vida y en la de otros a los que podamos influenciar termino con esta frase si usted se mantiene ocupado y celoso de buenas obras no va a tener tiempo ni cabeza para estar celando personas si usted tiene tiempo para estar celando personas que se le cel a su marido cel a su esposa cel a sus hijos hermanos se celan amigos tiene tiempo para celar es que no está celando sus buenas obras vamos a orar padre gracias nuestra mente es tan pobre y torcida que que hacemos cosas pensamos cosas y creemos que están bien y las justificamos y las defendemos y las minimizamos y las racionalizamos señor peleamos las defendemos las alimentamos pero que bueno que viene tu palabra y nos como un espejo nos muestra si estamos equivocados en cosas como estas como los celos señor que entendamos todos aquí que tú no quieres no quieres esposos o esposas celosos no quieres amigos celosos posesivos no quieres envidiosos en los trabajos en el liderazgo en la universidad en la escuela no quieres si somos hijos tuyos no quieres que tengamos esos celos que entendamos que tú quieres que tengamos celo por ti por tus principios por las buenas obras que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros todo esto es para tu gloria Dios para tu gloria en el nombre de nuestro señor Jesucristo amén y amén y amén y amén y amén y amén